Bueno, pues vamos camino de Belchite, el nuevo, y de ahí pasaremos, si podemos entrar con la autocaravana, porque nuestra intención es pasar una noche completa de investigación en Belchite. Quiero recordar que es el pueblo por excelencia, junto a Oxate, los dos pueblos fantasma. Este destruido por la guerra, y luego años más tarde reconstruido a muy pocos metros del viejo Belchite. Bueno, pues ya estamos aquí en Belchite, y allí de fondo pueden ver la torre de la iglesia, y en unos momentitos estaremos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche de investigación en el pueblo más famoso del mundo entero, Belchite, Belchite, ese pueblo que destruyó la guerra en 1936. A escasos metros de aquí se encuentra Belchite el Nuevo. Queremos agradecer también la ayuda prestada de algunos habitantes de Belchite el Nuevo. Pasen con nosotros de la mano a este pueblo fantasma que ha quedado impregnado de muertes violentas y cómo algunas personas recuerdan este pueblo antes de la guerra y después de la guerra. Queremos decir que había una señora que cuando hablaba con nosotros se emocionaba y lloraba porque aquí murió su familia. Y ella junto a un hermano fueron supervivientes. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Cuánto dolor se respira en este pueblo. Y que lo diga, Sergio, y que lo digas. Desde que hemos puesto un pie en ese arco de entrada, sentimos ese sufrimiento y a la vez la emoción de encontrarnos y de cumplir un sueño más como era el grupo de investigaciones verme pasar una noche de investigación en Belchite. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto. La boca contra la grama tendré apretados los dientes y decidido la borba. Sergio, al igual que en los chates, aquí en Belchite, la gente del pueblo han visto luminarias. Nos contaban en el supermercado de acá del pueblo una señora que había visto su marido que estaba del campo una noche como se iluminaba parte del torrejón de la iglesia. Y esa luz duró unos cinco segundos. Dice que se hizo, la noche se hizo de día. Y quiero decir y transmitir a todas las personas que están viendo este vídeo que siempre le ponemos el máximo cariño y respeto a nuestras investigaciones. Quiero recordar, porque hay personas que nos han preguntado también, Sergio, que por qué damos las buenas noches o las buenas tardes cuando entramos en algún sitio. Es por respeto. Y es por, exactamente, es por el respeto que hay que tener. Si entramos en una casa de estas, aunque esté derruida, no haya habitantes visibles en ella, hay que tenerle su respeto. El respeto sabemos bien. Exacto, a esas energías. Y no cuesta trabajo dar las buenas tardes o las buenas noches o los buenos días al entrar, pedir permiso. Yo creo que con ese respeto no tendremos, y las personas que lo hagan por libre, y las pequeñas investigaciones, que por favor, que no cuesta trabajo decirlo, entrar en un sitio y pedir permiso, que yo estoy seguro que no van a tener ningún problema. Lo que no se puede entrar en los sitios es faltando el respeto, pintando, y como siempre digo, haciendo vandalismo. Bueno Sergio, pues aquí estamos viendo un pueblo destruido por esos obuses, por esas bombas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Esta torre que están viendo aquí, de fondo, la torre del reloj, hay muchas grabaciones en las cuales se escucha sonar y tocar este reloj que había aquí, en este pueblo de Belchite el Viejo. Bueno, pues estamos en la torre del reloj, esta noche vamos a montar algunos equipos de grabación dentro de esta famosa torre. Acompáñenme para que la puedan conocer de primera mano. Bueno, pues aquí la cámara se está volviendo loca al zoom, voy a intentar dejarlo fijo, y la verdad me ha impresionado mucho este hueco, estamos en visión nocturna, como están viendo. No se verá completamente nada. Esto lo vamos a dejar para luego, Sergio. De verdad me lleva una impresión que no te puedo hacer ni idea. Bueno, pues tenemos una noticia, una información de primera mano. Isabel y José, le doy las gracias. No los conocemos de nada, los hemos conocido ahora mismo. Y nos contaban José e Isabel que en la iglesia le había pasado algo extraño, ¿no? Sí, sí. Cuando hemos pasado el umbral, yo le he dicho a José, oye, pero hay por aquí el río, el Ebro, algún río cerca, que se oía como un río allí mismo, al otro lado de la pared. Y ha dicho, pues que yo sepa, ¿no? Luego miraremos. Hemos dado el siguiente paso y no hemos oído nada. Hemos recorrido toda la iglesia, lo hemos visto todo y hemos dicho, oye, pues no sé de nada. Y nos hemos asomado y no había ningún agua por ninguna parte. Pues no, no hay agua y ni hay ninguna corriente de agua que pase por la iglesia, que sepamos desde luego. Han vivido ya en primera mano un fenómeno aquí en Belchite. Y no lo tenemos que contar. Bueno, yo ya hasta que no te he preguntado, yo no sabía de qué iba ni de nada. Exacto, exacto. Quiero decir que no estaba sugestionada de que tuviera haber nada. Exacto. Venía simplemente de visita, ¿no? Sí, a ver esto, porque no. Yo lo había visto hace muchos años, pero él no, lo echamos a Belchite. Pues nada, pues ha sido un verdadero placer, Isabel, encantado. Ven, encantado, eh. Que tengáis mucha suerte, eh. Igualmente, que pasen buenas fiestas del Pilar. Gracias, pero cuidaremos. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!